¡Ey, Pepito! Sí, sí, ven. Ven, sin miedo. Ven. ¿Quieres que te cuente algo? Claro, contame. ¿Qué tanto misterio tienes? ¿Sabes que la mayoría de la gente del canal están locos por verte solamente a ti? Es que crack, era de esperarse. Yo sé que todos me aman, pues me estoy acostumbrando ya a esto, ¿no? Aguas, 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 que se te crece el ego, ¿no? Es que tú sabes que yo soy un crack, que soy el que le da vida a este canal, ¿no? Ah, ok, 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 entiendo. Entiendo. Pero no sabes que yo cuando quiera puedo cogerte y botarte a la basura. Así que mejor ves comportándote y procura darle más alegrías a tus fans porque a punta de corridas y corridas y nada de nada, no creo que llegues ni siquiera a tocar el suelo ni de Europa ni de ninguna parte porque así como vas, vas muy mal, Pepito. Ya verás que en todos los equipos van a querer a este pechito. Tú solo espera, tú solo espera porque cuando esté en la fama, cuando esté ganando bastante dinero por allá en Europa, ni un centavo te voy a dar. Ah, claro, pero lo que no sabes es que tú funcionas gracias a mí. Pues, ¿qué hago aquí? Casual, viendo pues el partido de Godicruz frente al Rosario Central, ¿no? Es así, pues, casual porque no le dieron la oportunidad a Pepito. No lo metieron de titular. No. Es que no sé qué piensa el técnico este para no meter a Pepito de titular. Y pues nada, me han mandado a la banca o no sé dónde estoy o no sé si no me han convocado. Y pues esperemos que nos den la oportunidad. Cabe decir que los marcadores pues ahora sí están mejor. No como la vez pasada que estaban bastante deformados. Más deformados que la cara de Pepito. Pero esa es otra historia. Así que están los marcadores actualizados al 2000, la temporada ahora. Creo yo, creo yo es la temporada ahora en Argentina. Y esos son los marcadores. No estoy seguro porque no veo mucho la liga argentina. Me gusta, me gusta, pues, antes me gustaba verla. Pero ahora, eh, no es que no veo ni un solo partido. No sé por qué. Y pues, eh, no sé qué digo contando esto. La verdad sí me gusta el fútbol. Para qué negarlo, me gusta el fútbol. Pero no, ya no le dedico tanto el tiempo que le dedicaba antes. Uy, no puede ser. Me lesionaron a Rubén Castro. Ey, que Rubén Castro. ¿Por qué digo Rubén Castro? Marco Rubén. Y, pues, ojalá que me metan, ¿no? Ojalá que me metan. Estoy esperando. Es que lo voy a esperar que me metan. Eh, decía que, pues, ahora no le dedico tanto tiempo. Seleccionó Marco Rubén y creo que me van a meter. Y, pues, decía que es por la razón por la que he pasado bastante ocupado con los estudios. Y eso me ha quitado bastante tiempo. Como para verme los partidos. Porque antes sí me veía casi todas las ligas. La Argentina la seguía mucho. Seguía todas las ligas. Hasta la holandesa la seguía. Menos la de aquí de Colombia porque nunca me ha gustado. Pero, nada. Eh, 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 salió. Uy, sí, señores. Salió, por fin. Salió Marco Rubén. Y entró Pepito. Ahora sí, ahora sí, ahora sí van a ver, ahora sí van a ver lo que es, lo que es un verdadero delantero. Y, pobre Pepito. Y, bueno, pobre Marco, eh, pobre, perdón, pobre Marco Rubén. Y, bueno, y, bueno, ¿qué les pasa a Defensa? ¿Qué les pasa a Defensa? Por, eh, eh, Marco Rubén que seleccionó. Y esto nos da oportunidad a nosotros de entrar, ¿no? Para los otros partidos. La tiene Pepito Rodríguez. Y ahora sí comienza la acción aquí con este jugador. Hay que pedirla. La pide Pepito. La pide Pepito. Dámela, eso. Dámela. Pégale, viejo. Pégale, viejo. Vamos. Crúzate, crúzate, crúzate. Pero, ¿por qué no se cruza? No entiendo por qué no se cruza. Vamos. Ahí, eso. Vamos. La pide Pepito. La pide Pepito. Uy. Se la dio. La pide, la pide, la pide, la pide. La pide, la pide, la pide. Dios mío. Dios mío. No sé qué pasó ahí. La pide Pepito, la pide Pepito. Se la dan a Pepito. Se la dan a Pepito. Atención que da Pepito. Buena la jugada. Buena la jugada. Uy. Cómo deja barriendo. Cómo deja barriendo. Pero se la quitaron. Pero es que es imposible. Es que es imposible. Si no se buscan. Dámela. 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 Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Tiene que venir el gol. Tiene que venir el gol. Tiene que venir el gol. Pepito. Cómo le pegó ese balón. Atención que va para Pepito. Se la dejan Pepito. Se la dejan el que sabe. Se la dejan el que sabe. Y te remata. Aguas, aguas. Cerca, 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 cerca. Y Pepito está que quiere el gol. Y Pepito. Y sí. Espera un momento. No. No puede ser. Pepito es el capitán. Un chaval de 17 años. Ya es capitán de un equipo de primera. Es que es de locos. No puede ser que Pepito ya sea capitán. Y sí, señores. Pepito es capitán del equipo de Rosario Central. Es capitán por primera vez. Y en su segundo partido. Juvenil. 17 años. Ya capitán. Es que miren. Pepito. Pepito es de otro mundo. Pepito es de otro mundo. Y por eso es que. El técnico. Bueno. Marco Rubén le dio toda la confianza a este. Para que vaya jugada. Para que este sea capitán. Y miren. Ahí. Ahí. Ahí está Pepito. Dámela. Dámela a mí. Dámela a mí. Eso es lo malo. Eso es lo malo. ¿Por qué no me la dan? ¿Por qué no me la dan? Si la estoy pidiendo. La tiene García. El pase para Jovi. Atento. Tienen que estar. Qué buena jugada. Pero atento. Bien. Dámela. Pero por qué la rechazas. Dámela que yo sé salir jugando. Y miren. Para rematar. Para rematar. Capitán. Entra por un lesionado. Se lesiona. No. Es que. Esta serie. Esta serie es de locos. Es verdad. Esta serie es de locos. Cómo se va a lesionar Pepito. Y qué otro delantero tiene. Tiene el equipo de. 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 No. Es que no tiene más. Bueno. Tiene a Germán Herrera. Y ya me hicieron el cambio. Por favor. Vaya técnico este. Ya me. Ya enseguida. Una sola molestia. Y ya me va a sacar. En serio. Mira. Hasta la pierde. Es que no. En verdad está mal. Y hay que cuidarlo. Ojalá que me den al menos. Una semana o dos. Que no se pasen a las tres. Ni a las cuatro. Ven. La pido. Quiero irme con un gol. Quiero irme con un gol. Pero mira cómo. Qué le pasa a esa defensa. Es que la defensa. Yo. Yo fuera. He creado un jugador mejor defensa. Y todavía no me han sacado. Bueno. Esto es de locos. Esto es de locos. Entra. Por. Por. Por un jugador. Que se lesiona. Se lesiona. Y hacen el gol. Sale. Y hacen el gol. La verdad. Esta serie. Va a estar bastante. Bastante rara. No. El gol del Godicruz. Y es que. Sin la presencia de Pepito. Ahí. Eso. Eso era de esperarse. No. Que hicieran el gol. Ya no quiero ver más. Qué buen centro. Pero. Horrible. Esperemos que Teo. Es que a Teo. Que tenía que sacar. Pepito estaba bien. Bueno. Estaba lesionado. Pero estaba bien. Podía dar más. No sé por qué. Por qué lo saca. Qué le pasa al técnico. Con Pepito. Una vaca. De. Ma. Re. Ska. F. Es que es más aburrido. Es que es más aburrido. Aquí. En P6. Jugar leyenda. Porque. No puedes saltar el partido. Cuando te convocan. Cuando no te convocan. Y tampoco. Cuando te sacan. No puedes darle. Eh. La cámara rápida. O sí. Claro. Claro. Que sí se puede. Velocidad de juego. Doble. No. Es que. Es que P6. Para qué. Para qué uno quiere P2 2017. FIFA 2017. Y si tiene a P6. Mire. Esto es una locura. En serio. Minuto 88. Ya se va a acabar el partido. Estamos aquí. En vivo. Transmitiendo por. TVP. Y dos minutos. De. De. De reposición. Y por. Casi a lloví. A lloví. Eh. Perdón. Sergio García. Pensé que era lloví. Pensé que era lloví. Por casi mete el. El. Segundo. Y va a perder otro partido. Rosario Central. Pero qué le pasa a Rosario Central. Qué le pasa. Al equipo de Rosario Central. Es que en verdad. En verdad. Tienen que. Que como. Buscar otro técnico. No. Porque. Eh. Este técnico que tenemos ahora. No. Da bastante. Bastante. Gracias. Eh. Vamos a ver. Pepito. Cómo quedó. Bueno. Le dieron 6 punticos. Ahí. Y así fue que. Cómo me traigo un partido entero. Porque Pepito estaba lesionado. Y lo peor fue que terminamos perdiendo otro partido. Más un gol por cero. Ante Olimpo. Nada. 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 No pasa nada. No pasa nada. Todo. Resulta bien. Es que uno no puede divertirse ahora. Y empezó el partido aquí ante River Play. Estamos en nuestra casa. Y tenemos que ganar. Y tiene que ganar este equipo. Porque venimos de 3 derrotas consecutivas. Consecutivas estas derrotas. Y no. Es bastante. Es bastante decepcionante. El rendimiento que hemos tenido en nuestros primeros partidos. Y qué mejor que retomarlo con un triunfo ante River. Pero no será nada fácil. Porque sabemos. Sabemos el nivel de River. Y es un nivel grande. Pero no la ganan. Pero por qué. Es que la defensa. Yo me fuera puesto mejor de defensa. Mira. 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 Atención. Que se va para Pepito. Vámela Pepito. 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 La tiene Pepito. La tiene Pepito Rodríguez. Que va a hacer Pepito. Se mete. Y hoy. Hoy. Estás cansadísimo Pepito. Y estás dejando todo en la cancha. Pero mira. Mira. Mira donde me tienes. Mira donde me tienes. Mira donde me tienes. Mira donde me tienes. El arquero. Lo tapó el arquero. Lo tapó el arquero. Lo tapó el arquero. Pero me lo tenías que dármelo antes. Me lo tenías que dármelo antes. Y no. El arquero lo tapó. El arquero lo tapó. Y era buena. Y era buena. Y está cansadísimo Pepito. Ya ha dado todo en la cancha. Y cuando los jugadores se cansan así lo sacan Vamos chicos, que si se puede Vamos que si se puede, la tiene el Pity Martínez Y es que Y es que, bien la defensa Dámela No, no, ahora si dámela, dámela Oye, donde estoy metido Ay Dios, antes me sacan Es que no sabía que estaba tan metido por allá Es que también estaba cansado Se acabó el partido aquí Cero para el equipo del River Cero para el equipo de Rosario Central Se me hace muy difícil adaptarme a un solo jugador Es la primera vez que hago esto de jugar Entre comillas, leyenda Y se me hace un poquito difícil adaptarme a un solo jugador Pero yo voy a seguir entonces tratando De mejorar con un solo jugador Y ojalá que mejore también el equipo Porque la defensa Bastante, bastante dudosa Y los mediocampistas que no me dan paz enseguida No, es un montón de cosas que hay que mejorar Y yo solo voy a cumplir con mejorar a Pepito Rodríguez Sin más nada, yo me despido Hasta una próxima ocasión Hasta un próximo capítulo ¡Chao! La verdad, esperamos que el equipo Pues saque todo para dar en esta temporada Que podamos ganar cada partido que se nos enfrenta